Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. En esta ocasión estoy haciendo este vídeo para vender el carrete que ven acá. Como podrán adivinar y dado el título del vídeo, es un Waterworks Lamson modelo Ulapurist en numeración 1. Viene con su estuche de neopren. Está usado pero está en buenas condiciones. Les voy a mostrar algunos detalles como en el pie donde se monta el carrete tiene el desgaste natural por uso. Y en algunas partes del carrete, como aquí a los lados igual, es el uso natural de un buen carrete. Está bien mantenido por mí. Para ajustar el clicker o la resistencia es una llave Allen. Yo lo tengo ajustado como a mí me gusta. Todo lo demás está en perfectas condiciones. Les voy a mostrar el interior. Está en peque. Obviamente le hizo un mantenimiento como le hago mantenimiento a todos los carretes. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde pueden verlo. En el canal tengo más de 400 vídeos publicados. Así como está el carrete. Tiene muy poco backing porque estos carretes están diseñados para líneas del 1 al 3 o del 2 al 4. Sin embargo tiene una línea número 5 puesta. Por lo tanto debe tener apenas 20 metros de backing. El backing es de Dracón de 20 libras. Todo lo demás está en peque. No sé si se cansa a ver el eje hacia abajo. Bueno, yo cuido muy bien mis equipos de pesca. Tuve que hacer este injerto para tratar de zafar de cuando me robaron. El tema está que está impecable el carrete. Como pueden ver en las imágenes. Por eso prefiero hacer un vídeo en donde vean las condiciones del carrete para ver si es que realmente están interesados. Se ve así como está. Lo estoy vendiendo en el precio que figura en la descripción del vídeo. No incluye la llave Allen para hacer el ajuste del clicker. Es una llave Allen pequeña. Se las voy a mostrar. Con esta llave Allen pueden soltar este ajuste si quieren que el freno sea más potente. Basta que lo bajen. Notar que el freno de este carrete es para evitar que la línea salga disparada. Pero no para luchar contra un pez. Al ser open frame permite frenar con la palma de la mano presionando contra el borde del carrete. Incluso aquí pueden ver una pesca que hice sesca de Lonquimay. Con este mismo carrete una caña número 2. Y ves que una trucha bastante grande. Así como las cámaras no hacen al fotógrafo. Los equipos de pesca no hacen al pescador. Pero a mí siempre me ha gustado en lo posible tener carretes de buena calidad. En este caso es acero. Aluminio. Incluso titanio. Tiene este carrete. Les puedo comentar que el mango es de aluminio. Esto es de aluminio con anodizado tipo 3. Eso quiere decir que es muy profundo y resiste muy bien las inclemencias a los que nos podamos someter. Incluso para los que quieran pagar 5 mil pesos más puedo incluir la caja y la llave Allen. Es un precio bastante competitivo. Si lo buscan en eBay lo pueden encontrar relativamente al mismo precio. Notar que con esto ya tienen la seguridad de que está en Chile y lo puedo despachar a cualquier parte de Chile por turbús o correos de Chile. El despacho corre por parte del comprador. La línea está incluida. El backing también. Eso era. Si les interesa o no tanto pero conocen a alguien que le pueda interesar. Compártanle este video por favor. En esta sección pueden mirar en esta lista pongo a la venta todas las cosas que estoy intercambiando. Ya sea porque estoy haciendo un upgrade, porque estoy probando otro carrete. Últimamente la única manera de poder probar cosas nuevas ha sido vendiendo algunas cosas antiguas. Creo que todavía en el caso de cosas de pesca me queda una parca Sims, una caña Yilumis, la Metolius y una caña Winston LT. Las dos cañas son numeración 3. Si dice ventas porque todavía está a la venta y si dice vendido es porque el producto ya está vendido. Si les gustó el video denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.